Chacanero Con unas pocas monedas Polay, polay chiquito de nuevo Ahí va, ahí va Ahí nomás Las locas ambiciones Del hombre sobre la tierra Trasgredo en los sentidos Transformando su existencia ¿Quién se evita bien? Sin nada de llevarte Para que tanto desvelo El oro de esta tierra No ha de servirte en el cielo Sí señor, sí señor Jesús fue condenado Por unas pocas monedas El que entrega a un amigo Triste ganancia ¡Ay no más! Yo soy de que era el que nunca Por el camino me pierda Y le entregué a mi alma al diablo Por unas pocas monedas ¡Que venga la balapita! ¡Vamos! 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 No envidia a los que viven Peña a contras del dinero A mí me basta y sobra Con lo poquito que tengo Sí señor, sí señor Jesús fue condenado Por unas pocas monedas El que entrega a un amigo Triste ganancia No envidia a los que viven Peña a contras del dinero A mí me basta y sobra Con lo poquito que tengo ¡Ay no más! Yo soy de que era el que nunca Por el camino me pierda Y le entregué a mi alma al diablo Por unas pocas monedas ¡Aplausos!